Yo voy a pedirle a todos que nos pongamos de pie en este video del comandante Chávez y acompañemos a Hugo Chávez cuando yo tenía como 22 años sería en la academia militar juramos en aquel movimiento bolivariano revolucionario 200 22 años quizás le da de muchos a los que están aquí, de muchas y asumimos ese juramento con la vida y pase lo que pase y en cualquier circunstancia vamos a cumplir con ese juramento cueste lo que nos cueste y en la situación que sea vamos a escuchar al comandante Hugo Chávez y vamos a jurar con Hugo Chávez aquí queridos muchachos y muchachas los que estuvieron allá con él ese día 11 de marzo de 2009 volvamos a jurar los que no estuvieron juremos por primera vez pero llevemos ese juramento en el corazón vamos a escuchar al comandante Hugo Chávez ahora sí, con ese compromiso de revolución perpetua, de unión y de victoria del nacimiento del frente de juventudes bicentenarias 200 yo voy a desembainar la espada de Bolívar con ustedes y a jurar y la Bolívar aquí está tu espada desenvainada y levantemos pues el puño izquierdo el del corazón para jurar vamos a repetir el juramento del padre con su espada desenvainada el del monte sacro es un juramento mío de nosotros pero sobre todo de ustedes juventudes heroicas llamadas a la heroicidad llamadas a escribir historia de la grande y de la buena vamos a repetir muchachas y muchachos juro por el dios de mis padres juro por ellos juro por mi honor juro por mi honor juro por la patria juro por mi pueblo juro por mi pueblo juro por la juventud que llevo juro por la juventud que llevo que no daremos descanso a mi brazo ni reposo a mi alma ni reposo a mi alma hasta que hayamos libertado la patria hasta que hayamos coronado la independencia construyendo el socialismo construyendo el socialismo lo juro patria, socialismo, muerte juro por la juventud viva Bolívar viva la patria que dios los bendiga muchachos todo mi amor para ustedes proclamado la patria capache ¡No dejaré el voto! 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 ¡Voy para allá! 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 Gracias.